Los cuatro concejales del Partido Socialista de Roa denuncian la ausencia de, a su parecer, asuntos de interés en los plenos ordinarios para su debate, por lo que como protesta no acudirán a la sesión que se va a celebrar hoy a las 9 de la noche. Así califican de vacío de contenido el orden del día en el que solo hay resoluciones de alcaldía y daciones de cuentas. Asimismo, los ediles aseguran que el equipo de gobierno aprueba los proyectos que los socialistas creen importantes, sin exponerlos al control de la posición en los pertinentes órganos de gobierno, como por ejemplo la adjudicación de las obras de las calles Las Cruces o el estado de las bases de licitación, ni quién va a integrar la mesa de contratación del nuevo pabellón cubierto, cuya licitación publicó el Boletín Oficial de la provincia el pasado 14 de enero. Los concejales del Grupo Municipal del Partido Socialista recuerdan que el alcalde tampoco les ha informado sobre el estado de las obras de la segunda convocatoria del Plan E, que están paradas sin que nadie los haya dado ninguna explicación, anotan.